Un establecimiento comercial ubicado en la zona rosa fue víctima de hurto la noche de este jueves. En Cámara de Seguridad quedó registrado el momento en el que dos sujetos ingresan al local ubicado sobre la calle 49. Uno de ellos intimida a la empleada y se lleva al producido del día. Según versiones, los sujetos intentaron ingresar a otro local comercial de la zona, pero la empleada se percata de sus intenciones y por fortuna decide no abrirles la puerta. Hasta el momento se desconoce el monto hurtado en este local comercial de venta de cosméticos. Los videos de las Cámaras de Seguridad ya se encuentran en manos de las autoridades para la respectiva investigación de este hecho delictivo.